Que tenso Ya, entonces explicamos Ya, no lo he repetido Ya, pero Estaban los sitios web HTML estáticos Y las aplicaciones web O software web Que ya era con base de datos, con inserción de datos Hacia MySQL Con lectura y con sesión Y todo lo que usted, no es cierto Entonces nosotros para las aplicaciones web Utilizábamos un servidor Ya, un servidor web Que era Apache, que venía con el SAM De hecho, ya Recuerden que el servidor web No es que SAM sea el servidor web Sino que SAM viene con MySQL, con PHP Y toda la cuestión, ¿cierto? El servidor web se llamaba Apache Apache Server, de hecho Y era el que Procesaba las páginas PHP O sea, si yo ponía un Ford Que diera 10 vueltas, con un H1 Dentro, lo que hacía Este software era Eso Se me fue la idea No me importa Se me fue Ya, pero era, digamos Procesar ese Ford Y mostrar esos H1 hacia abajo ¿No cierto? Ahora, en el caso de Las tecnologías que gobieren En este ramo Se llama Java Enterprise Edition Que es la versión web Que es la versión web de Java ¿Ya? Y lo que pasa es que Hay que trabajar con un servidor También Y ese servidor NetBeans viene con dos Con dos servidores Uno se llama Glassfish Y el otro se llama Apache Tomcat ¿Ya? Y son los dos servidores web Para procesar Tecnologías Java No PHP ¿Ya? Entonces, por ejemplo Si Con PHP Nosotros teníamos Una función llamada Echo Para imprimir algo ¿No cierto? Para imprimir Un H1 Y dijera hola El símil en Java web Es la función Out.println ¿Sí? Y yo escribo, por ejemplo Lo mismo H1 Bla, bla, bla ¿Sí? Ahora Las extensiones En PHP Eran Un archivo, por ejemplo Index.php Código PHP En Java El símil es JCP Se llama Java Server Page No sé si es Pages O Page ¿Ya? Pero ese es El símil JCP Y también existe Una Una nueva cosa Que inventaron Que se llaman Los servlets ¿Ya? Y eso vamos a estar viendo Durante Hoy día Y El mes Y durante El año ¿Ya? Entonces En Java web Nosotros tenemos Dos cositas Los servlets Y los JCP Y vamos a dejar En claro Que es cada uno De ellos ¿Ya? De forma teórica Después los vamos a ver Ahí En la práctica Y mucha atención Espero que no se lo olvide ¿Ya? JCP O las Digamos Páginas JCP Por ejemplo Index.jcp Es Código HTML Donde yo puedo Incrustar código Java ¿Si? Por ejemplo Yo voy a tener código HTML Algo así como Body ¿No es cierto? Mi GTI Body Con el Gea Con HTML Y para la cuestión Y con PHP Para incrustar Yo hacía esto ¿No es cierto? O sea decía Tag PHP Y dentro Era código PHP ¿No es cierto? Ahora Con Java Se puede hacer lo mismo Pero ya es Con una cosita Que se llama Snipplets Snipplets Perdón Snipplets Nada que ver Eso nada que ver Snipplets Snipplets ¿Ya? Snipplets Y ahí yo puedo Por ejemplo Generar un String ASD Igual a algo ¿Si? Y eso que está ahí Es una página JCP Donde es código HTML Donde yo puedo Incrustar Código Java ¿Si? Es lo más básico Es lo mismo que PHP Pero con Java O sea yo si quiero Generar algún Ciclo while Es igual Que ya va Si While Claro O sea por ejemplo While true Un ciclo infinito Con un if ahí Que hay algún corte ¿No es cierto? Y Out.print Ln Y ahí genero Algunas leceres ¿Ya? O sea Eso Se llama Snipplets No es Snipplets Nada que ver No sé ¿En qué estaba pensando ¿Qué es Snipplets? Es como pezón Parece Ese viejo Nada que ver Dios mío ¿Qué estaba hablando? Snipplets Scriblet ¿No es cierto? Y eso es Página JCP ¿Si? No sé si hay duda Ante eso O sea Obviamente hay duda De profe Cómo hacerlo Y todo Pero Eso es de forma conceptual Un JSP Es una página HTML Donde yo puedo Incrustar código Java ¿No es cierto? Oiga profe Y ahí se puede hacer Todo Sí Sí Se puede hacer Todo lo que usted Quiera Uf En JCP Ahora Dijimos que estaban Los servlets También ¿Ya? Y los servlets Por su parte Servlet Es una clase Java O sea Es un archivo .java Por ejemplo Se puede llamar Controller .java O sea Es un archivo Java Con public class Y todo ese tema Entonces Es un archivo Java Lo voy a ver aquí O archivo O clase Java Que Genera HTML O sea Es lo mismo Pero inverso Y eso en PHP No existe Es una clase Java Que genera Código HTML Oiga profe Pero Profe Pero Haces lo mismo Entonces Sí Haces lo mismo Haces exactamente lo mismo De otra forma Y ahí viene La gran pregunta De Rubio A decir Profe Pero entonces ¿Para qué existen los dos? Si hacen lo mismo Buena pregunta Rubio Lo que pasa Es que hay Muchas personas Que les gusta más HTML Y como que Se manejan más En eso Y como que Java se manejan ahí Entonces Como que quieren ver Un poquito Java Para esos Tipos de De Para ese tipo De desarrolladores Está JSP ¿Sí? Donde se ve más HTML Y ese tema Se ve más Como si fuese PHP Y para Las personas Que les gusta más Java Van a trabajar Con Servlet Ahora No es que tú Debas trabajar O con JCP O con Servlet Sino que Puedes Digamos Trabajar con ambos Pero sí Van a haber Muchas personas Que les guste más JCP Porque es más fácil Y Servlet Lo encuentran como más feo No es que es más feo Más 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 Ahora En el caso Del Servlet Hay dos métodos DoGet Y DoPost Y eso vamos a ver Qué es lo que hace ¿Ya? DoGet Y DoPost Y esos métodos Ya vienen hechos Donde En el Servlet El método DoGet Procesa Todas las Peticiones Que vengan Por Get Y el DoPost Procesa Todas las Peticiones Que vengan Por Post Mira qué tierno Entonces si yo llamo Desde un JCP A un Servlet Por ejemplo Y yo lo llamo A través de Post Se ejecuta Todo lo que esté En el método DoPost Y a su vez Así con DoGet ¿Ya? Lo que yo sé Es que cuando uno ve esto Es como ¡Ay! Como te enseñaste Como profe Es que mucha materia Cuando lo veamos En la práctica Es muy fácil ¿Ya? Ahora Como sé que los ramos Se olvidan Vamos a hacer un repaso HTML ¿Ya? A ver cómo hacer Esos formularios quizás Cómo enviar información Y todo el tema ¿Listo niños? Bien Ese es el ánimo Oye Está grabando ¿No? Sí, está grabando En la mojara Hasta ahí no Es HTML ¿No? Sí, está grabando Vamos a ver ¿Mira ahí?